Hola a todos, hoy en Telas Divinas os invitamos a participar en un super sorteo con un premio valorado en más de 200 euros. El sorteo se centra en nuestra red social de Instagram y te aconsejamos leer bien las bases para participar porque a veces hay gente que se tiene que quedar fuera porque no cumple todos los requisitos. En la descripción de este vídeo tendrás el enlace para acceder a ver todas las bases. El premio es un lote de 16 regalos. El primero es una plancha vertical para que puedas planchar tus prendas colgadas de una percha. También tienes un cuaderno para que puedas apuntar anotaciones, cosas relacionadas con la costura, medidas y todo lo que necesites. Una herramienta para hacer agujeros de distintos diámetros y una regla para hacer mediciones. Dos bolígrafos super chulos, como ves, un abridor de costuras o también llamado descosedor. Un letrero decorativo para que pongas en tu rincón de costura forrado con cintas en gama de color turquesa. Un estuche divertido para que guardes accesorios de costura, hilos, tijeras. Un lote de tres bolsas multiusos en transparente para que puedas ver todo lo que guardas dentro. Un lote de 20 botones guardados en una bolsita de organza. Dos metros de cinta decorativa con motivos de costura en color beige. Un rollito de cuerda tipo rafia para que puedas hacer manualidades. Y un pliego para hacer bordado sobre tu ropa, complementos, sobre las telas. Esto es algo muy especial porque recortas la figura del zapato, de los labios, de las zapatillas, lo pones sobre la tela que quieras y empiezas a bordar, como ves, a punto de cruz. Y una vez que terminas tu bordado, mojas la pieza de tela o mojas la prenda y este papel, este fieltro blanco que ves con el dibujo, desaparece, se deshace bajo el agua y simplemente queda tu bordado perfecto sobre la base que hayas elegido. Dos colgadores para poner en la parte trasera de los asientos de tu coche y llevar donde quieras cuando te vayas de vacaciones todos los accesorios de costura, herramientas y todo lo que necesites. Un bastidor de madera con esta tela tan bonita para que decores tu cuarto de costura y este también para decorar y lleva bolsillos para que puedas meter tijeras y accesorios. Y claro, los puedes utilizar también para bordar porque son bastidores. Y ya para terminar, tienes 30 euros para gastar en nuestra tienda online telasdivinas.com Puedes elegir lo que más te guste. Te recordamos que leas bien las bases, que te dejamos en un enlace en la descripción de este vídeo y por supuesto, muchísima suerte a todos y que os animéis a participar.